Las personas adultas mayores que habitan en un centro de larga estancia, así como quienes laboran en estos sitios y el personal sanitario, policial y de emergencia, serán los primeros en recibir la vacuna. Este grupo se espera que la tengan aplicada en el siguiente mes y medio. Algunos elementos importantes de reforzar es que, bueno, recordar que la vacunación es por grupos establecidos. Todos tenemos esa división de los grupos que debemos de ver en cuál de todos los grupos nosotros como población debemos de ser vacunados. El primer grupo, que es el grupo que se está vacunando actualmente y que durará vacunándose aproximadamente seis semanas con su primera y con su segunda dosis, son vacunaciones que se hacen en grupos cautivos, hogares de larga estancia, diferentes instituciones y la vacunación se va a hacer en situ en el lugar. No vamos a tener vacunaciones en los establecimientos de salud para esta población. Entonces, la coordinación de las áreas de salud con estas instituciones y con estos hogares se va a ir dando durante estas seis semanas próximas. No todos los establecimientos de salud tienen vacuna al mismo tiempo, por lo mismo que hemos estado comentando a lo largo de todo este proceso de preparación. Sin embargo, una vez que ya el establecimiento de salud tenga vacuna e ingrese en este grupo de establecimientos que semana a semana empiezan a recibir sus dosis semanales, en ese momento nosotros o ellos van a continuar con ese proceso de seguimiento de los grupos de acuerdo a esa priorización. Después de este grupo continúan con los siguientes, por lo que se hizo un llamado a la población a no acudir ni llamar en este momento a los centros de salud porque se informará en el momento indicado. Muchos se preguntan que cómo nos vamos a localizar, si soy una población de riesgo, si no estoy asegurado, si no estoy adscrito a la caja, cómo el nivel local va a buscarnos para que en su momento específico nos lleguen a vacunar. Esto es un elemento importantísimo. No debemos de llamar a Levi's, no debemos de acudir a Levi's a buscar vacuna. En este momento solo se está vacunando el primer grupo, que como les digo, es vacunación in situ y de grupos muy cautivos. Posteriormente, cuando ya tengamos vacuna para aplicar al segundo grupo, se van a hacer comunicados nacionales y a nivel local también se van a hacer comunicados locales, utilizando todos los medios que actualmente los niveles locales de la caja utilizan para diferentes actividades de promoción y prevención. El perifoneo, el anuncio en las iglesias de la localidad para que vayan conociendo cuáles van a ser las indicaciones una vez que estos grupos ya sean para vacunar. Las autoridades esperan que en el 2021 se vacunen los tres millones de personas. Es importante recordar que realmente esta es una responsabilidad compartida y es un desafío compartido y ustedes como población que va a ser vacunada durante todo el otro año, tienen una pieza y una parte muy especial y esencial en que esta vacunación sea un éxito. El que apoyemos al nivel local de vacunación a cumplir con las indicaciones de la priorización de los grupos y las recomendaciones de prevención nos van a ayudar a que al finalizar el año tengamos una vacunación exitosa y que hayamos cumplido la meta de vacunar a tres millones de personas. El proceso de vacunación arrancó el 24 de diciembre.